Y no es una danza que yo no conozco, pero como quiere quiero bailarla Caminar en la arena, por la plaga es de reina, haría todo para conquistarla A tu perdida la pena, mami déjale tres, que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta bien, ¿qué tú crees? Bailemos tú duro al derecho al deber Rápido, lento, suave también duro, bailemos tú duro